¡Ajá! Porque en este capítulo lo que quiero hacer Es Pasarme los tres Santuarios restantes Y como quien dice ya Entre comillas empezar el DLC Porque a mi lo que me interesa del DLC es La historia del pasado De profundizar en el pasado Y es que es eso, porque claro ¿Cuándo merece, cuándo puedo decir yo Que merece la pena este DLC? Cuando yo acabe el DLC Y diga Pues los personajes Alma en calma Ostras, que guay Cuando diga pues eso, porque los personajes Mira pues, me siento más Identificado Me perjudicen más en ellos Es lo que estoy esperando No me apetece Jugar al pinball ahora O si No se, que me apetece Vale, tengo que llevar A ver, vamos a pensar Porque o me de Una movida de estas Ha de muy buena Vale, vale Ah, vale, vale, vale Estos cacharros Los puedo O sea, los de metal Los puedo Coger Uepa Ay, se me ha tapado Se me ha tapado Se me ha tapado Se me ha tapado Vale Y tendré que ponerlo Ahí está Ahora vamos Rápidos Podemos aquí detrás Y lo dejamos Y lo dejamos aquí Vale Y ahora con mucho cuidado Sin que nos dé nada de eso Vale No sé lo que estoy haciendo Es Es que esto de aquí Igual esto no tengo yo que Ah, vale Ahí, 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 ahí Vale, vale Vale, entonces tendré que coger Una Vale, sí Tengo que coger Una pelota grande De esas Y traerlas aquí Vale Y Ah, el cofre ahí Está haciendo Vale Ah Eh Esto No, no, no Tú no El grande Y tengo que Tener que coger Uno pequeño También para Ay, ay, ay Se me escapa Se me escapa Se me escapa Uno pequeño Para lo de atrás Pues sí Debe de haber No, la pequeña Bueno Si puedo traer ya la pequeña Pues ya la traigo La subo luego Ah, tío Es que Ahora voy muy rápido Hay que darle Vamos Despacito, despacito Vale Así Vale Subo para arriba Y Ahora Poco a poco Lo vamos teniendo por aquí Porque esto Es lo que hay que hacer ¿No? No Con cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Sí, señor A ver Ahora Te tengo que empujar Claro No, 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 no Vale Ahora sí Ahora Vamos a dejarlo Con especial cuidado Porque aquí pegas un 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 Vale Vale Tengo que saltarlo De aquí No, 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 no Pase al lado Pase al lado Pase al lado No te vayas a caer No te vayas a caer Otra vez Vale Vamos a acercarlo Por aquí Tiene una precisión Aquí Del copón Ahí está Ahí está Vale Vale, y ahora habrá que traer Pues una pequeña O sea, el objeto secundario Era este O sea, tengo que volver entonces Al primer Esto que ahí no he cogido Este objeto normal, ¿no? O sea, no va a ser Arco de vigilancia Si siguen siendo objetos Normales Podrían ser Pensaba que iban a ser Los objetos más Los más especiales, ¿no? A ver Vamos a coger Ahí hay otro cofre Ahí Que igual si me apuras Puedo incluso Cogerme los dos ¿Dónde va? No A mí me va a llevar más tiempo Este, supongo A ver ¡Oh! ¡Oh! Cuidado No, tú no te vienes Vale Este ya Aquí A ver Suelta Ahí está Ahora te abro Y una bola pequeña Y ya con la bola pequeña Ya acabamos el primer El segundo Vamos Este ya es el segundo A ver A ver Especial cuidado Esto que tiene aquí Una precisión de De cirujano A ver Ahora Así No Se me cae Se me cae Se me cae Se me cayó ¿Qué malo soy? Tú no Tú Joder Uf Ahora Me voy echando Para atrás Hay que hacer todo esto Con Ah Espérate Porque es encima ahora Bueno Voy a soltarlo Voy a abrir el cofre A ver lo que hay Pues claro Ahora tengo que llevarlo hasta arriba Flechas bomba Bueno Vienen bien porque tampoco tenía muchas Vale Ahora tengo que llevarlo Buah Verás ahora que fiesta Verás ahora que fiesta No me puedo rascar Porque tengo el Yoycon en la mano Buah Que si nos da ahí una bola Ay Dios mío Vale Tengo que intentar Llevarlo Ahí Si lo puedo dejar ahí Si lo puedo dejar ahí No pasa nada ¿No? Vale Que no se mueva Por Dios Vale Corre 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 Ah Uh 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 Uf Ya está No Ahí Uh Pues ha costado ¿Eh? No 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 Prefiero cogerte hasta con las manos Mira Lo que hago contigo Ahora Fuera Y tú dentro Ahora me Ahora me pido usarlo otra vez No Vale Pues segundo Hemos tardado Bueno pues Ocho minutos Entre que corto Y no corto Pues se va a quedar en menos Así que guay Vale Conseguimos esto Con esto ya tenemos Hasta otra pizarra de corazón Vasito de agua Ay Dios mío Tengo la garganta La voy a coger Estamos ya día nueve Claro Ahora cuando se empiezan a coger Las enfermedades Ah no no Me queda otra Vale vale No pasa nada Vale pues vamos a ir a la segunda A la otra Juego a la segunda Estoy con la segunda Claro que para mi esto Como la segunda A ver ¿Qué hace aquí este? ¿Qué hace aquí? Pero bueno ¿Qué os curto al cielo? Nunca imaginé que encontraría A otro viajero En esta meseta solidaria En el resto del mundo Parece que volvemos a vernos ¿Te ocurre algo? No tienes buena cara Tienes un aspecto sombrío Como la meseta En estos momentos Disculpa No pretendía bromear Me imagino que andas viajando Por ahí También siendo Tienes tus momentos duros Igual porque tengo la máscara No, no Mi presencia aquí Se debe a cierta Tonada ancestral Que solía cantar Un valeroso Héroe de esta meseta No puedo evitar pensar Que estábamos destinados A encontrarnos Quizás gustaría escuchar La tonada Venga Ah, pues no me lo esperaba Yo a este hombre Deja vuestra mente Y escuchar con el corazón La llama del volcán El rayo del desierto El agua que el cielo mira El viento que sopla disperso Una bestia distinta Aunque igual de sublime Aguarda la venida Del héroe que la domina Caballos que os alarmáis Proseguid vuestro viaje Lo que resuena en la tierra Es el aliento de los salvajes Ostras, tío Curiosa, ¿verdad? Es una canción Que encontré rebuscando Entre las notas Que dejó mi maestro Me pregunto Qué clase de sonido Podría Asustar tanto A los caballos Quizá un ruido muy fuerte Que no hubiera oído Nunca antes Es todo un misterio Está bien esto De visitar el lugar Donde mi maestro Compuso la canción Porque me ayuda A inspirarme Además de esta Encontré más canciones Que hablan de estos lugares Tengo pensado visitarlos todos Hola, chaval Qué guay El aliento de los salvajes Breath of the Wild En inglés creo que es La traducción Qué guay Pues cuando me he pasado La primera movida de esta No he visto Vamos a ir a ver Yo no lo he visto Creo que no estaba Porque ha sido salir Y escuchar la música Qué guay O sea, se refería igual Igual tengo que escuchar Cuatro tornadas de estas Igual se refería No sé Caballos que Que se asustan Y que sigan Sí, claro Digo, los caballos Pues igual No sé, igual querían hacer A los jugadores Algo así como Súper profundo Pero no sé No sé qué puede ser Es que para estas cosas Es muy malo Vale, voy a escuchar un poco A ver si Escuchamos algo que ¡Ah! Me muero Frío, 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 frío Aquí, aquí y aquí Aquí no está, eh Ni él Es que le llamo Cass Porque como escucho La música en YouTube Y es en inglés No Podría estar allá arriba A ver si le podría escuchar Pero no, no Podría haber estado aquí Y no me he enterado Vale, vamos a ir a esta Que es aquí cerquita Tirándonos desde la torre Y a ver qué Qué misión tenemos ahora Vamos a intentar acercarnos Con el mayor sigilo posible O sea, ese Lizalfos de ahí Ese hay que reventarle ya O sea, el primero Entonces, ahora Cuando lleguemos Aquí Bien Vale A ver si no nos ve No Vale Me voy a poner algún equipo Más A ver Me voy a poner La túnica del elegido Para Por si hay algún enemigo Que no veo Pues esto me lo chiva Luego Luego me voy a poner Me debería poner Algo de De sigilo Mira, eh Mira qué guapo Es que Es que se mata solo Vale Ya está Para arriba Un vasito de agua A la gente que lo pasa mal Ahí, ahí, ahí Victor, a ver Ahí está Sí, señor El tercero Vamos a 20 minutos Pero bueno Aunque quede un poquillo más largo Es que es importante Tenernos que cargar el este Porque la balada De los elegidos Vale Me interesa mucho Lo de Lo de Rogun Me interesa mucho Lo de Niel, tío Lo de las Las tonadas esas No sé Es un rollo que me gusta No sé Tanto misterioso Y así No sé Bueno Es que este juego Está muy bien Es que este juego Está muy bien Encima Es un juego Que si te gusta La saga Zelda Lo disfrutas mucho Porque estás continuamente Haciendo paralelismos Con otros juegos Y Igual no tiene nada que ver Igual no tiene nada que ver Este juego Con Yo qué sé Con mayor as más Pero Los guiños y así Pues Te hacen disfrutar del juego Pues de una manera Pues que Otras personas Pues no pueden Y aquí Vale Muy bien Genial Vale Me voy a tener que hacer Como un puente ¿No? O un tuyo Así Vale Y ahora este Me lo voy a hacer Un poquito más Así más o menos Así Y este Voy a seguir Utilizándolo ¿Eh? ¿Qué te crees? Que no sé Que vale Ahí tenemos que utilizar El El cubo este Para llegar hasta allí Vale ¿Qué hago? Me la juego Voy a dejarlo ahí Así Ay, aquí no puedo usar El La parábola Bueno, esto Para Uy Cuidadín No, no, no He muerto Vale Escudo del bosque Gran durabilidad No tengo espacio Para un Está guay Pero es que mira los escudos Que tengo Y ¿Me está diciendo que tengo que quitar uno de 62 Para meter uno de 30? Pues Creo que no ¿Cómo que no? Vale Ahí me la he jugado Pero El espectáculo es el que es Vale No Por aquí no entra ninguna barra de esas O sea que no No creo que sea Para usarla Seguro que no entra Seguro que no entra ninguno Por ahí Vale Vale No Vamos a ver Si no la cago demasiado ahora Así Así Y así Vale Uy 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 Vamos a esperar a que se pare por lo menos el del final O sea para poder parar el del final al menos Porque aquí Así Bien 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 Uy ¿Queda otro? Ostras Ostras ¿Y cómo llego hasta allí? Vale Esta O sea La cuerda esta se puede romper Eh Uff Uff Déjame pensar Déjame pensar Ahí está ¿Y para qué quiero yo esto? Pregunto Eh Eh Vale Vale Creo que puedo utilizarlo de esta manera Si no Y hacerlo como A ver No Ah bueno Vale tío Soy tonto Pues si puedo Si puedo Ahí Uno menos Ahora El problema donde está En estos de aquí Que estos si que no se van a poder Aquí tengo que utilizar Vamos Vale Puedo pararlo con Vale Por lo menos uno lo puedo parar Me va a dar 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 Uh Uh Va No es tan difícil Fíjate Vale Ya veo el final Vale 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 Algo me huele mal aquí Se va a aguantar esto Ay mi madre Ay mi madre Corre 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va que me han puesto obstáculos Mierda Verás 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 Sube 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 No va a subir Uff Uy Oh Vasito de agua Ay madre Parece que no Pero Es complicado Es complicado Con paciencia Ya sabéis que todo funciona Pues nos queda el último Y vamos a dar ya la media hora de grabación Vale Pero no Yo creo que con 20 minutos y eso así Yo creo que lo hacemos bien esto Depende Si no se nos alarga mucho el siguiente Que cada vez estoy viendo que va a ser más difícil Pero bueno Está bien Está bien Me gusta que me suponga un reto O sea Es que si no No tendría gracia ninguna Ostras Vale Detrás del templo del tiempo Tenemos todo esto de aquí Vale Cuento como Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y alguno más que habrá por aquí Vale Entonces Esos no No sé si entran Igual son los que están aquí En el radio este Vale Vamos a ponernos Todo de Es que si me pongo la máscara de Mayora Me atacarán Porque en principio No me deberían atacar Pero Vale A ver Vale Vale A ver El plan genial Es atacar siempre por la retaguardia Pero Ahí ya me está viendo uno Uff Vale 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 Venga va Me tiro Me tiro Y a partir de aquí ya No me has visto No me has visto No me has visto Fuera Uno menos Oh Madre mía Estoy notando O sea En este pedazo de batalla Que acabo de tener ahora Estoy notando Una bajada de frames Pero que es terrible Ha habido un momento Ha habido un microsegundo Que se me ha parado el juego Aquí esto Pero Cuidado eh Cuidado 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 Venga para adentro A ver El último santuario De los cuatro Ay 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 Lo guay empieza ahora O sea Cuando acaba esto Esto es el Previo Previo Todo Previo DLC Previo DLC Con no se hablar ¿Qué es esto? Abro un canal de YouTube En el momento En el que peor hablo De mi vida A ver ¿Qué tenemos aquí? Ostras La gran prueba de fuerza Adiós La madre que los parió Aquí Eso Eso de pensar Morirá de un golpe Buah chaval Me va a reventar Un mini Boss de estos Si Vale Eh ¿Qué hago? Paro O sea Paro Eh Vale A ver Con que me viene Me viene con esto Vale Ahora si yo le pego Un guantazo Con esto ¿Muere? Si Uy Que rápido Y que bien Que guay Y Ahora dime que es todo O sea 3.0 De esto A ver 3.0 Oh Que guay Vale El escudo de los guardian Es que claro Es que los escudos Están muy bien ¿De cuánto es el escudo este? Voy a quitar este Que es el que acabo de usar Y cojo este mismo Ahí está Bueno Bueno No ha sido tan difícil La última Esta Bueno Creo que te lo ponen Pues para eso Para ¿Quién más? Ah espérate Que aquí no hay Monje de esto Raro Que me dan Flechas bomba 10 flechas bomba Vale Porque me he gastado todas Casi Oh que guay A ver eh Se viene cinemática seguro O no Espérate que esto no ha acabado Espérate que esto no ha acabado Venga va No pasa nada Esto está ganado Esto ha ganado Vale Agüita Vale Hace falta una llave Vale 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 Ahí va Estos mueren de un golpe Si vienen así No me viene un ataque así como muy rápido No me importa tanto Y si encima les doy en el ojo Mejor Vale Aquí cuantos hay A este A ver Venga va Te voy a pegar un golpe Vale Fuera Debe coger las lanzas y eso Las piezas igual si Pues que igual me hacen falta Para hacer flechas Y para hacer Pero por lo demás Vale El tema del segilo se me va a ir ya Vale A ver que tenemos por aquí Vale Ahí tenemos uno Y ya está Vale Entonces Mierda Vale Se va fuera Y el que está ahí arriba También Ya verás Fuera Ala Mientras sean así Aquí hay mucho cuidado Si van así Ni tan mal Porque claro Va a venir uno Que va a ser súper rápido O que no lo voy a ver venir Y es que me va a reventar Y no me apetece Vale Aquí tenemos el cofre Que entiendo que es la llave Entiendo que es la llave Gran núcleo ancestral Pues no Mira Pues he entendido mal Vale A ver ahora A ver A ver A ver Cuando he visto Algunas escaleras O algo Por ahí A ver Ah vale Sí Escaleras Vale Con cuidado Tengo miedo porque Vale Esto ya tiene que ser la llave Porque aquí no hay más No se puede ir por más sitios Me va a venir Hay un guardián gigante Y la lío Llave pequeña Ala Ya está Ya está Acá vamos por aquí Y donde está eso Aquí Vale A ver si este es el final O no Sí Bueno no 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 Todavía Todavía Vale 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 Adiós Sí Me da igual Vas a venir Mientras no me disparen Estoy feliz Porque flechas Tengo de sobra Como para Reventar aquí A todo lo que me dé la gana Vale Ah Ahí, ahí, ahí Uno, ahí, uno Vale Voy a tirar una flecha ancestral Creo que tengo, ¿no? O se me han acabado No, tengo cinco Vale Voy a tirar Porque ese tío Estoy viendo que viene un poco No muere ¿Cómo no va a morir? Es que me va a dar Es que estoy viendo que me va a dar Eh Buah Así vamos a estar todo el rato, eh Aviso A flechazos Es que no Es que no No me voy a jugar De todas formas Igual me puedo crear un muro No sé Así Pero me lo va a reventar De un esto Lo entiendo O no Igual aguanto el muro Va a aguantar el muro Es que no puede O sea, no le puedo empujar Es de los gordotes Vale Tengo Claro, es que el arco Es que no quita mucho Y sí, tengo todo esto Que quita más Pero A ver, eh En el modo difícil Se recupera vida, tú Vale Si me aguanta el muro Bien Me da igual Tener que gastar Todas las flechas Es que me da absolutamente Lo mismo Ostras, ahí hay otro Ahí detrás hay uno Pero me tengo que cargar Antes a ese Vale, voy a avanzar Un poco el El Vas a morir Vas a morir solo Te queda una flecha O sea, una flecha Muerto Ya está Ahora te caes Encima se me cae todo Ay, que desastre Venga, va Como igual no llego Voy a intentar ir por aquí No va a haber ningún objeto Ni nada, ¿no? Así Venga, va Las hachas No, no soy muy fan De las hachas En este juego La verdad es que Son muy lentas Y no considero que quiten Lo que Lo que merecería quitar Para el tiempo que están Vale, las espadas Si son largas O sea, espada de guardián Dos Si fuera la 3.0 Igual me lo pensaba Pero Ala Pues ya está, gente Este es el último santuario De los cuatro Que nos Posicionan Para Para avanzar En el DLC Ha superado La difícil prueba Que se ha llegado Ante vos Vale, a ver si nos dice Algo más Yo creo que no Me hallo Ante un verdadero héroe Pues sí La verdad que sí Si he llegado hasta aquí Ya solo puedo llegar Por tanto Seguiré los diseños De la diosa Y Lía Y me vas a dar Un símbolo de valía ¿A que sí? Ah, venga Ya está Símbolo de valía Vale He cumplido con mi contraria Hago metido No sé qué Vale Morsa del desierto Ya Yo creo que Lo que se ha referido Antes El 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 oro Este Yo creo que Es La montura O sea La nueva bestia Esta No sé No sé No sé Como te van a dar Una moto Aquí y todo Pues igual se refiere A la moto Venga va Mi nombre es Macos Os felicito Por haber superado Admirablemente Este desafío A ti Majo A ti Sois una luz Repleta de esperanza Gracias Más me temo Que aún Nos aguarda Otras pruebas Esa arma O servida de guía Vale Esto es lo que se vio En el trailer Pasa que yo tengo El casco Ahí se ha roto Ah vale Mira Oh que guay Vale Igual se han ido A cada bestia Adivina igual Si 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 Vale 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 Que guay Es que la duda que tengo Ahora lo digo Un nuevo camino Se ha abierto Ante vos Gracias al valor Que habéis demostrado Vale Dirigios a las cuatro Ubicaciones Que se os han revelado Y haced gala De vuestro heroísmo Vale Sigo Al lado de cada Bestia divina Vale Recuperamos todo Ya podemos utilizar Las armas normales Vale No Lo que digo es que No se Lo veremos en el capítulo De mañana Yo creo que En cada En cada Esto Yo creo que Alguna misión O algo que tendremos que hacer Si claro Lo del tema De comprender Lo del pasado No se si vamos a interactuar Nosotros O van a ser Solo cinemáticas Que es lo que Me temo Entre comillas Un poco Pero bueno gente Pues sin más Lo vamos a dejar aquí Y Un capítulo largo Va a ser largo La verdad Casi una hora Aquí de grabando Nos vemos gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Que va a ser mañana Seguramente Estoy ansioso De grabar esto Ansioso Nos vemos Chao